hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo me pidieron que analizara cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de tanto yuca toral y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar a todas aquellas personas que no lo conozcan que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo y finalmente hacer el cálculo con toda la información que hayamos analizado por ejemplo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace cinco años y al día de hoy tiene más de 4300 reproducciones el segundo también hace cinco años con más de 2600 el tercero con más de 1700 y su cuarto vídeo también hace cinco años con 964 visualizaciones ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de subir hace 12 horas y ya tiene más de 9300 visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 17 mil el tercero con más de 22 mil hace dos días y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 19 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en 8 días ha subido 8 vídeos lo cual quiere decir que en promedio está subiendo un vídeo todos los días ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares de tanto yuca toral y bueno aquí como pueden ver su vídeo más popular tiene 26 millones de visualizaciones y tres años que lo subió el segundo con más de 4.9 millones el tercero con más de 3.8 y su cuarto vídeo más popular con más de 3.6 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también tiene algunos vídeos cortos por ejemplo este con 17 mil visualizaciones este con más de 114 mil con más de 124 mil este con más de 170 mil y este otro con más de 128 mil visualizaciones ahora vamos a ver si está subiendo o transmitiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver también sube transmisiones en directo por ejemplo la más reciente hace 11 días con más de 28 mil visualizaciones la segunda con más de 20 mil hace un mes la tercera con más de 13 mil también hace un mes y el cuarto vídeo en directo más reciente con más de 24 mil visualizaciones hace dos días es decir es un canal bastante completo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen en general del canal por ejemplo nos dice que tanto yucatoral al día de hoy tiene en total 1366 vídeos disponibles 793 mil suscriptores más de 305.2 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente y que se creó el 2 de agosto del 2016 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 33.3 por ciento menos en comparación con el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito al canal 2000 personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y también como pueden ver han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de visualizaciones en un 12.1 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 2.4 millones de visualizaciones con este dato vamos a tomarlo como dato base para hacer el cálculo porque recuerden que youtube nos paga con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2420 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 2.4 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 1210 este dato lo vamos a multiplicar ahora por el cpm y bueno les quiero recordar que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo la duración y qué tan atractivo pueden ser los vídeos para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo vamos a tomar como referencia el cpm de algunos de mis vídeos de mi canal porque hay muchas personas que dicen que el cpm que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos está fuera de la realidad y les voy a comprobar que no es así por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 3900 visualizaciones me ha generado 9.60 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir el cpm de este vídeo está en 8.14 dólares es decir youtube por cada mil visualizaciones de este vídeo me está pagando más de 8 dólares a eso se refiere el cpm mis queridos amigos y les recuerdo que yo me encuentro en méxico y muchas personas me ven en méxico y también en los eeuu es por ello que el cpm es tan alto por eso hay algunas personas que me preguntan que sus canales a veces tienen un cpm promedio de un dólar o 2 dólares pero es porque depende de dónde los vean por ejemplo a mí me ven muchísimas personas en méxico y también en los eeuu y es muy bien pagado el cpm por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 13 mil 300 visualizaciones solamente este vídeo me ha generado 38.24 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir me está pagando más de 8 dólares youtube por cada mil reproducciones solamente de este vídeo y les voy a mostrar otros dos vídeos más para que los tomemos como referencia para hacer el cálculo por ejemplo este vídeo que está por acá al día de hoy tiene más de 34 mil visualizaciones y me ha generado más de 111 dólares con un cpm superior a los 8.9 dólares es decir prácticamente youtube me está pagando 9 dólares por cada mil reproducciones solamente de este vídeo a eso se refiere el cpm mis queridos amigos y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo que tengo por acá para que ustedes mismos comprueben que por ejemplo este vídeo con 6 mil 600 visualizaciones me ha generado 48.73 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares prácticamente youtube me está pagando por cada mil reproducciones solamente de este vídeo prácticamente me está pagando 10 dólares por cada mil visualizaciones y los recuerdo que al día de hoy yo tengo más de 2400 vídeos que todos y cada uno de ellos me está generando ingresos todos los días y entonces eso se refiere el cpm mis queridos amigos y todos los vídeos por ejemplo el 2366 vídeos todos obviamente están monetizados en esta ocasión le voy a colocar un cpm promedio de este canal de 7.5 dólares a pesar de que les comprobé que yo que me encuentro en méxico el cpm puede ser hasta de 10 dólares inclusive más alto sin embargo como promedio le vamos a poner 7.5 y nos da un total de 9 mil 75 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 605 por tener más de 2.4 millones de visualizaciones y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían 605 dólares si tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más alto podría generar al mes hasta 9 mil 700 dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones según mis cálculos podría estar generando 9 mil 75 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos este canal podría estar generando más de 155 mil pesos al mes por tener más de 2.4 millones de visualizaciones obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido debemos y estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provengan de los eeuu y en promedio tengo que pagar cada mes entre un 20 y hasta un 30% del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes por tener más de 2.4 millones de visualizaciones si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los quiero invitar a que vean mi demás contenido que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo